Eso, vamos las panditas arriba a ver Volvió la cumbia cósmica para vos Eso, vamos Arriba, lo cantamos y se Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Vamos Quiero de tus ojos estar iluminando Una luz que borra todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual El tremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Amorcito Neta, arriba Eso Neta, neta Vamos a las palmitas, a ver Yep, yep, yep Con solo el nombre, mi amorcito Querido bailar descalzo en la arena Sentí el calor de tu piel morena No puedo más con mis sentimientos Yo quiero amarte a cada momento Con tu pelo al viento estás Descansa en la arena Danza las olas y el mar Y tu piel morena Con tu pelo al viento estás Descansa en la arena Danza las olas y el mar Y tu piel morena Eso, eso, eso Arriba Ritmo Vamos Con mucho amor Eso Así Si, amorcito Uepa, uepa, uepa Gracias Gracias